Los residentes de la comunidad Mirabel de esta ciudad de San Francisco de Macorís dicen que ya no aguantan el polvo que se produce en las calles debido a las precarias condiciones en las que se encuentran. Por tanto hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan la problemática. La calle es un polvazo que uno no puede estar ni sentado en el patio, la cama hay que cambiarla a diario porque es un polvo, un polvo, hoyo, hoyo, polvo, de eso camiones pasando y ni siquiera agua les riega. Y nosotros ya no aguantamos esta situación, yo quería ver que es lo que se va a hacer con esa calle porque es insoportable, ustedes que se sientan y comen y lo que comen es tierra, directamente. La gente está en esta calle, mirenla como está todo el torero, cuando juegue, ese polvo que eso tenía uno sin comer, no puede nada hacer nada. Imagínense aquí toda la gente estuvo enlendado todo y todo, es un desastre. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.